¿Cuántas horas duermes? Dormir es un proceso que le permite al cuerpo y a cada uno de sus sistemas regenerarse y recuperar la energía que pierdes a lo largo de la actividad diaria. Está confirmado que las horas de sueño son parte fundamental para el desarrollo del cerebro humano, pues durante estos periodos de descanso es cuando las funciones cerebrales alcanzan sus niveles más altos de actividad y desarrollo. En la Universidad de Loughborough se realizaron distintas pruebas sobre el sueño y los resultados arrojaron que el humano duerme en promedio 7.7 horas diarias. Sin embargo, las horas de sueño que uno debe invertir depende de factores como la actividad promedio de la persona, de sus procesos metabólicos, de su regeneración celular e incluso de su salud física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!